Los peoros se compren una camisa nueva. ¿Hay dos por uno? Parece que sí. Ah, son las mismas, literal. La misma, misma. No puedo creer. Aparte, esta me la dio Flor, de la marca que tiene. Y la marca que tiene Flor le hacen ropa a la marca que se la dio a Nacho, ¿entendés? Tipo, no es que es de Flor esta. Esta es de... Flores, arre. Y esta es de... Flor. Flor. ¿Dice Flor? No, dice M. Dice M. Dice Flor al 9009. Yo era al 9009. No, pero yo no quiero hacer ninguna campaña para ninguno. Y voy a tomar una camión. Ahí voy. ¿Qué talco? Ahí estamos. ¿Qué talco? Aparte, vieron que para los pibes, a ver, voy a hacer igual algo muy prejuicioso. Pero siento que los pibes como que no dicen, uh, qué paja, tiene la misma camisa que yo. Al contrario es como, qué camisa, hermano. En vez de las pibas capaces como... No se hablan. Puta, qué vivo la que es. Perdón, no. Nacho. Te dije que me compreste y al otro día cayó con lo mismo. Para mí, no. Vos llegás a salir. Sé 100% sincero, vos llegás a salir. Mal, llora. No seas el mismo outfit que vos. Llora. ¿Sos capaz de irte a tu casa a cambiarte? No seas mentiroso. No, no, no. Una cosa es alguien, otra cosa es un amigo. Claro.